Deseando que Dios les bendiga siempre, esto es el Panorama Ambiental de la Región Manzanera del Estado de Chihuahua a día 3 de agosto del 2019. Un clima cálido, las recientes precipitaciones fueron hace dos días y estamos en espera de más lluvia. Y este es el camino con 250 mililitros de precipitación en el año 2019, en época de lluvia, a 3 de agosto del 2019. Y el más reciente síntomas. Muchas gracias a su siempre amigo, Rey Castillo.